Fue expulsado Carlos Hernández en la primera parte, viene al centro, cerrando, un minuto del final, prácticamente el primer tiempo es 35, ahora el toque, pago, la pelota pega, le vuelve a cerrarca, con, con, frena, dos de la marca, la perdió, giró, mete el pie, cual largo es, mete la bola y toca atrás. Patado el marcador, en nueve minutos de la etapa complementaria, Bayo Jan Venegas, no pudo. Pero hoy, Kenneth Gutiérrez, que lo termina ocupando. Joaquín Aguirre, centro al área, intentó Limón, buena la cobertura. Buzarabia, y este va a abrir de nuevo, sobre el frente del área, Kenneth Gutiérrez, sigue tocando el cartaginés, Mauricio Salas, complementa a Johnny Gordon, Espinosa, la pierde, de la máxima categoría, esperando a que ninguno se haga con COVID, ponense, arranca Sosa, levanta la cabeza, busque a quien se muestre, es Christopher Núñez, en medio de derecha, con Núñez, trazo al medio, buscando a Yubaisel Wright, arregló Yubaisel, y monta a la contra del cartaginés, sector derecho, otra vez Baylon Bonilla, pasa en corte. Alista, parece que no hay un acuerdo en los movimientos, la zona es ofensiva. Todo el mundo fue a hacer marco, en el palo, en la bola fue a hacer segundo y muy atrás. La selección nacional de Jonathan Moyer, después de este doblete que tiene en el partido, ataca el cartaginés, ahora con Daniel Chacón, Chacón, apertura del campo, aparece Sosa. Quedo también con Allen Guevara, que me ha gustado mucho su esfuerzo y su entrega, pero por votación, cuando aquí está la votación, gol. La liga de Portillo, la juega, se sabe a la que tiene el balón, toca a la santa, corta en el camino, recupera, la tiene el argentino, toca al frente para Barlo, Barlo, con Brian, llegando cerca del área, Ruiz, en el 16. Hay que ver qué piensa el técnico. Está Jonathan Moyer, que por cierto no va a estar a fecha del fin de semana, así que Barlo iba para atrás, la presión es buena de Barlo, la quinta junkie roban ahora para Brandon Aguilera. Aguilera saca la marca, Brandon que va, la tiene Aguilera, se va al piso, No hay nada, dice el árbitro, recupera entonces Chacón. Y recuperaba Diego Sánchez, ahora Aubrey David para rebotar, Chacón tiene que meterse. Oscar, y a propósito, más de 96.000 damnificados en Honduras, por las inundaciones en estos días. Ataca Chacón, lleva el esférico, toca por el centro para... Para Michael Barrantes, Barrantes larga inmediatamente, lo hace disofacto, ahora dejaba Ariel en corto el taconazo que no llegó sobre Bar... Y queda suelta la pelota para que vaya Mariano Torres, tomando control, Mariano adelanta demasiado, le permite devolverse a Chacón, Daniel gana y quita... Haciendo el movimiento, mientras se repliega el Zapriza, viene el centro, y el vio gol... A Aubrey David... Ve a Bolaños, filtró la pelota, va Christian, llegó Bolaños, aplica el freno, Christian atrás, Cayo Torres deja seguir el central, la lleva a Johan, le permite recuperar otra vez a Chacón. Y termina rechazando ahora a Keynes Arrugia, quedó el balón para Juliana, para dónde va la izquierda, que va el ataque, el servicio rasante al área, termina el rechazo, el conjunto hermoso le quedó Andy Reyes, Reyes en el corto, le baja, el remate se va por el 3, buscando a Pablo Arrugia, Arrugia en el medio, movimiento de... No puede entregar, tenía Sosa que le presionaba, le hacía sombra, Ronald Mauricio Montero para Chacón, Daniel vuelve otra vez con Ronald Mauricio, este tiene a la... Ahora se va al enfrente, Parabena, Parabena que recibe la marca de Fuente. Robinson, Bolaños, marca de Sosa, se la quitó, Chacón bien, se libra con permiso, Alexander le dice ahí, Daniel Chacón. El proceso olímpico también, aquí ver a Lenkevara. De la zona defensiva, Grumosa, Britt David que busca de cabeza, gana, Daniel Chacón la pone abajo y la tiene Daniel Chacón cruzando acá en el Ricardo Zaprisa. Logra la extensión ahora para Cabalceta, Cabalceta con Daniel Chacón, Chacón en corto con Eric y el gato con Hegel, Sarabia, Sarabia la llega a pedir Hernández, llega para el pivoteo a medio campo, toca otra vez con Daniel Chacón, Chacón tiene que girarse para Sarabia, Sarabé y sacó Cruz arriba, Ronald Mauricio la busca ahora Mariano, Mariano la pega con Chacón, Chacón y Mariano la termina ganando. Y ahora buscan de nuevo también los morados, Daniel Chacón para recuperar. Para Manfred, Manfred sostiene, presión de Quirós, se le cruza también Montero, deja el espacio libre a Daniel Chacón para que englobe con Hernández, que peina. Pues Sarabia es un centro fácil, una pelota levantada, globiada prácticamente, que le permite al guardameta medirla bien. Intentar en algún momento aprovechar la velocidad y salir al frente, ver algún servicio que le pueda llegar al espacio, a la jugadora que se vino de cambio en la etapa complementaria. Llega en la frente Allen Guevara, Guevara que el equipo visita, la marca es fuerte entre dos, viste el pase en Diagonal, le va a pegar peligro, fuera. Recomeración de Miguel Tercero, tercero para Grady Mendes, adelanta mucho, corta ahora a Cristóforo Núñez. Y el balón para José Sosa. Bayron Borillas, terreno de juego, ha ganado varias, ahora Hernández filtrando para Johan Meneca, sostiene Bené. Pegado al primer palo, bueno, ya hay gol. Es una de las carencias que tiene Aguirre, ha convertido a Bayron. El cuadro del Cartaginés, la pelota de las tiendas Chacón. Chacón que va, juega para Montes. En el tiro libre de McDonald's, centro de Diego. En el fondo del equipo animarense, con Richard Steven. Steven para Miguel Tercero, tercero, sobre el balón, no hay nada, dice el árbitro, recombra a Chacón. Chacón, filtrar ese balón en el área, en donde ya recorta la zona defensiva, cuando rechaza a Bayron, con menos, gorder en esa altura. El Cartaginés, el cobro elevado, busca a Chacón, cabezazo que salió hacia atrás, le va a pegar Guevara, le pegó, gol. ¡Gracias por ver el video!